Gran apertura de Academia M. Bremes. Además de estar acreditados por el INAH, contamos con el equipo necesario para que usted estudie en la Curia de Liberia. Salga adelante con seis técnicos. Impartimos administrativo, recursos humanos, mercadeo y servicio al cliente. Aprenda con inglés conversacional y aproveche el 2x1 por matrícula Academia M. Bremes.